Queremos determinar cada producto a continuación. Para hacer esto, estaremos enfocados en dos propiedades de los exponentes. Primero tenemos la propiedad del producto de exponentes que dice al poder de mx al poder de n igual a al poder de m más n. Esto nos dice que si estamos multiplicando y las bases son iguales, agregamos los exponentes. Y luego la propiedad de energía de los exponentes está aquí. Dice que al poder de m levantado al poder de n igual a al poder de mxn así que si tenemos un poder a un poder, multiplicamos los exponentes. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Tenemos y al tercer. x y al cuatro tu. Tenemos y tenemos la potencia de tres más cuatro, que es igual a la séptima. Aviso, las bases fueron iguales, por lo que agregamos los exponentes. Pero también podemos verificar esto expandiendo estos. ¿Qué significo por eso es? Sabemos que la tercera va a ser tres factores de y, por lo que hay y para la tercera. Si multiplicamos esto por cuatro factores más de y para x al cuatro. Podemos realmente contar los factores de y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así que verifica que este producto es correcto. Así que si no estás seguro de alguna de estas reglas, recomiendo altamente escribir esto en forma ampliada. Si hace esto suficientes veces, entenderá por qué funciona la regla. El próximo ejemplo tenemos dos al segundo x dos al tercero. Aviso al aplicar esta primera propiedad, la base no cambia. Así que la base todavía será dos, y el exponente va a ser dos más tres. Que sería dos a la quinta. Otra vez, aviso como no hemos multiplicado dos por dos y obtener cuatro. Si la base es la misma, agregamos los exponentes. Y porque nuestra base es un número, realmente podemos evaluar esto. Dos al cinco sería igual a dos por dos por dos por dos por dos, que es treinta y dos. Y otra vez, aviso como al ampliar esto también podemos verificar que aquí está el dos cuadrado, y aquí está el dos al tercer. Esa es la razón por qué en forma exponente tuvimos dos a la cincota. Y entonces porque tenemos una base numérica, podemos evaluar realmente la expresión. Siguiente tenemos dos al tercero. Levantado al segundo poder, usando nuestra segunda regla aquí, multiplicamos nuestros exponentes. Así teníamos n a la potencia tres por dos o n a la sexta. Pero otra vez, vamos adelante y amplíe esto para asegurarse de entender por qué esto funciona. Si tenemos dos al tercer cuadrado, sabemos que levantar algo al segundo poder significa que tenemos dos factores de n cubierto, y luego si ampliamos n cubierto, tendríamos tres factores de n del primer factor, y tres factores de n del segundo factor. Y podemos ver tenemos seis factores de n, verificando tenemos n al sexto. Siguiente tenemos tres z a la tercer poder levantado a la tercer poder. Esta es una variación ligera de nuestra regla por un poder levantado a un poder. Digo que porque el exponente en el tres hexasiemens realmente uno, y podemos ver que el exponente en el tres hexasiemens igual a tres. Y desde que tenemos poderes a poderes, multiplicaremos los exponentes. Así teníamos tres al uno por tres, eso es tres, y luego z al tres por tres, sería nueve. Y entonces podemos evaluar tres al tercer. Eso sería tres por tres por tres, el cual sería veintisiete. Así que esto sería veintisiete z al nueve. De nuevo, vamos adelante y amplíe esto para verificar que esto es correcto. Sabemos si algo se levanta al tercer poder, vamos a tener tres factores de la base. Así que tenemos tres z al cert x tres z al cert x tres z al cert. Bien aquí podemos ver los veintisiete ahora, tres por tres por tres. Y luego también tenemos tres factores de z aquí, tres aquí y tres aquí, para un total de nueve factores de z si queremos, podríamos expandir z cubierto como z x z x z aquí, aquí y aquí, y luego cuentará los factores de z sería nueve. Y para este último ejemplo, aunque esté en forma de fracción, lo vio como una variación de la regla de poder de poder. Aunque hay esta regla extra aquí que dice si tenemos una fracción a una potencia, levantamos el numerador y el denominador a esa potencia. Pero otra vez, cuando veo esto, veo x al cuatro y seis al uno, así que tenemos poderes levantados a poderes, para que multiplicemos nuestros exponentes. Así que para el numerador teníamos x a la potencia cuatro por dos, eso es x a la octava, y luego para el denominador tenemos seis a la potencia uno por dos, o seis cuadrados. Y podemos evaluar seis cuadrados, y eso sería x al ocho de más de treinta y seis. Y solo para verificar esto, tanto como sabemos que si algo está cuadrado, tendremos dos factores de la base. Podríamos escribir esto como x al cuarto más de seis x x al cuarto más de seis. Mirando al denominador podemos ver el treinta y seis. Y entonces para el numerador, tenemos x al cuarto x x al cuarto, que utilizando nuestra regla del producto aquí podemos agregar los exponentes para obtener x al octavo, o si necesitamos, podemos ampliarlo. Tenemos cuatro factores de x aquí, cuatro factores de x aquí, para un total de ocho factores de x ok. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver.